¿Qué pasa pelifans? Bienvenidos a esta sección llamada Diario de Películas. Hoy toca Doctor Strange 2 y el multiverso de la locura, así que vamos a darle, en donde comenzamos rápidamente con esta variante de Doctor Strange, Strange Defender, o ir junto a este personaje llamado América Chávez, cuyo poder es viajar entre dimensiones, y aprovechando, les comento dos cosas, y es que aquí veremos varias versiones de Strange, pero ojito por aquí, y es que América Chávez no tiene variante alguna, o sea que solo existe una América Chávez. Mientras huyen de este monstruo, Strange queda medio herido, y al no ver alternativa, decide que lo mejor es arrebatarle los poderes a América, para que estos no caigan en manos equivocadas. Strange casi que lo hace, pero la criatura demonio le hace un fatality. América logra huir justo a tiempo, y de paso se lleva al cuerpo del Strange muerto. Ahora vemos al Strange que todos conocemos, el Strange principal, el cual está en el universo principal, o sea, este llamado 616. Hay que despierta dado que soñó con lo que sucedió al principio de la película, y más tarde, que acude a la boda de Christine, su amada de la primera cinta. Y todo súper chido, hasta que en las calles escucha un desmadre, y es que América Chávez ha llegado al universo de Strange principal. Hay que le percibir a este monstruo, el cual es el equivalente a Shuma Gorat, pero aquí le tuvieron que cambiar el nombre a Gargantos por cuestiones de derecho, o algo así, y también pues este ser llamado Gargantos, es mucho menos poderoso que el Shuma Gorat. Strange defiende a América Chávez, y a la batalla se unen Wong, y los hechiceros logran vencerle. Hay que tienen una charla con América, quien le dice a Strange que aquello que ha soñado, realmente sí sucedió, o sea que los sueños son vidas de otras variantes sucediendo en otro universo. Ahí también le cuenta que se encontraba en una búsqueda por el libro de los Vishanti, el cual te cuento de manera rápida, es la contraparte del Dark Hall, el libro que más adelante será de vital importancia. América lleva a Strange principal hasta su variante muerta, el Strange Defender, que parece ahí una calaca, y ahí que Strange se deshace del cuerpo enterrándolo. Ahora pasamos con Wanda Máximo, quien será la antagonista principal de esta cinta, sin encontrar a Reed Richards, pero vamos más adelante. Ahí que la vemos junto a sus hijos súper feliz, pero esto es Vade, ya que sí está sucediendo pero en otro universo, y la Wanda principal es visitada por el Strange principal, quien en un principio le pide ayuda, pero Strange se da cuenta que algo anda mal, y se da cuenta que ha sido Wanda la que ha enviado a Gargantos y al monstruo de un principio con la fin de capturar a América Chávez. ¿Pero para qué Wanda quiere a América Chávez? Wanda desea obtener el poder de Chávez para así poder moverse a un universo en donde pueda vivir con sus hijos. Entonces Strange le dice que se deje de mamadas y que mejor él le hace los hijos, pero Wanda le dice que hará lo necesario con tal estar con sus hijos, así que la bruja le amenaza diciéndole que entrega a América a la buena, o de otra manera habrán madrazos. Strange se refugia con América en Camardash, hogar de los hechiceros, listos para enfrentar a la Bruja Escarlata, pero de manera rápida te cuento, y es que la Bruja Escarlata está ligada al Darkhold, el cual posee a Wanda, es de ahí que por ello ya puede utilizar el nombre de Bruja Escarlata. Ahí que vemos que llegan hechiceros de varias partes del mundo, pero con la fin de evitar la pelea, Strange intenta convencer por última vez a Wanda, pero esta dice no ni más. Combinando sus poderes, los hechiceros se resguardan, y parece que Wanda no más no va a poder entrar. Pero Wanda es realista, y entonces manipula a unos hechiceros medio noobs, los cuales rompen la formación y dan entrada a la Bruja, y aquí se arma el combate. En cierto punto de la batalla, Strange va acorralado junto a Wong y America, entonces la Bruja les encuentra, y con esta escena que parece mucho a las películas de Laro, esas de terror, Strange y Wanda tienen un pequeño mano a mano, Wong casi que se los muere, y Strange y America logran huir y cruzan varios universos de manera visualmente espectacular, entonces llegan a este universo futurista, el cual es el 838. Y mientras andaban por ahí, se topan con, mira nada más y nada menos, él es Bruce Campbell, ¿quién carajos es Bruce? Bueno, es un gran amigo del director Raimi, y quizá lo recuerdes por Ash vs. The Evil Dead, o por sus pequeños papeles en las cintas de Spider-Man de Sam Raimi, el chiste es que mientras andaban por ahí, se topan con una especie de artefactos que proyectan sus recuerdos, ahí que Strange y America ven sus memorias pasadas, en donde se destaca esta pequeña escena sobre el origen de América, la cual fue criada por dos madres, y que al asustarse a causa de una abeja, por accidente y al no saber controlar sus poderes, las envía a una dimensión desconocida, desde entonces que América vaga sola por el multiverso, y quiero recalcar que a palabras de América Chávez, ella no puede usar sus poderes del todo a voluntad, ya que no puede controlarlos. Strange principal llega al Santum Santorum de este universo, y ahí que ve que tiene una estatua del Strange de ese universo, y para su sorpresa, quien cuida este lugar es el mismísimo Mordo, que en su universo, el 616, fue rival de Strange y no se llevaba del todo bien, pero aquí que parece a primera vista, que este Mordo si se llevaba bien con el Strange de su universo, y le da mucho gusto verle de nuevo. Hay que platica con Mordo, a la vez que Wanda se prepara para deambular, hay que Mordo nos explica este concepto interesante llamado deambular, en el cual un hechicero traspasa su mente, y posee el cuerpo de alguna variante suya de otro universo, pero agárrate, que mientras hablaban, Strange y América quedan inconscientes debido a la bebida que les ha dado Mordo, a la vez que Wanda llega al mismo universo, y posee el cuerpo de la Wanda que es mamá, y que esta no es mala. Por otra parte, Wong, quien se encuentra capturado en el universo principal, es ayudado por una de las hechiceras de Camartash, esta hechicera destruye al Dark Hole, lo cual le hace perder a Wanda su conexión con el otro universo, y uno podría pensar que sin el Dark Hole, FUM se acaba todo, felices y contentos, pero a final de cuentas, Wong, super hechicero supremo, le suelta la sopa, dado que Wanda amenazaba con matar a sus pupilos, hay que Wong le dice a Wanda, que el Dark Hole que ella tenía era una copia, y que los hechizos originales del Dark Hole, están escritos en unas montañas. Ahora pasamos con Strange, quien se encuentra encerrado junto a América, y seguro te preguntas, ¿Quién ha capturado a Strange? Pues nada más, y nada menos, que Christine de este universo, el 838, pero te preguntarás, ¿para quién trabaja esta Christine? Pues nada más y nada menos, que para los mismos, Illuminati. Así que procedemos a presentarlos, tenemos a Carl Mordo, quien hace, pues, no sé nada, y se pierde la batalla. Tenemos a la Capitana Carter, a quien previamente vimos en la serie de What If, en donde Peggy Carter, el interés amoroso de Steve Rogers, es quien toma el suelo del super soldado, y se convierte en el equivalente del Capitán América, de este universo. Tenemos al personaje más roto, y por lo tanto, nerfeado para alguien de la trama, Black Bolt, el cual con decir hola, podría acabar con una ciudad entera, literal. La Capitana Marvel, pero aquí no es Carol Danvers, sino María Rambeau, mejor amiga de la Capitana Marvel, en el universo principal, y no los culparía de no recordarla. Y el hombre más listo, y a la vez medio lerdo del universo, Reed Richards, el líder de los mismísimos cuatro fantásticos, los cuales ya tuvieron sus cintas con Fox, pero con otros actores, así que este es un ricasco, John Grasysky, pensado en un futuro. Y agárrate que falta el más perrón de perrones, el Profesor X, de Patrick Stewart. Mientras discuten sobre el que pasará con este Doctor Strange, el Profesor X, le muestra al Strange principal, el por qué murió en su variante de este universo, el cual también formaba parte de los Illuminati. Entonces pasamos a esta escena, en donde vemos a Thanos muertos, en tanto rollo como en el universo que se nos presentó, de Infinity War y Endgame, hay que los Illuminati y el propio Strange, han aceptado que el propio Strange, es una de las amenazas más grandes del multiverso, por lo cual, con una sola frase, Black Bolt lo desintegra. Entonces llega Wanda, quien ha conseguido volver a deambular, gracias a que se hizo de base en la montaña, y de camino dejó de lado a Wong, y parece que Wong se muere, pero no nos vamos a adelantar. Y agárrate que se viene la pelea más épica de todas, una que seguro perdurará durante generaciones en tu mente, la cual podría resumirles con este meme. ¡Que tendré tres minutos! ¡Tres minutos para divertirme! No, esto no será como ustedes esperan. En donde Reed Richards, literal le suelta la sopa sobre el poder de Black Bolt, y que éste podría derrotarle con solo una palabra. ¿Sabes? Yo también tengo algo de científico. Entonces Wanda aprovecha la ama fufada de Mr. Fantastic, y se chinga el Black Bolt. ¡Ay, eres un asesino! ¡Eres un animal! Y de paso, también se lo chingan a él por wey, y de ahí que Capitana Marvel y Capitana Carter intentan hacerle frente, pero nah, no dura ni tres minutos contra ella. Y a todo esto te preguntarás, ¿a dónde estaba Mordo durante la batalla? El cabronazo de Mordo se estaba agarrando contra Strange, pero Strange lo vence. En tanto América, ésta intenta huir ya que Wanda casi llega. Llegó el tiempo de acabar con la rata. Pero en eso, que llega el mismísimo Charles Profesor X y me pongo de pie, y seguro se armará una batalla psítica de las buenas. Pero tampoco. Charles pierde el combate, y que se lo lleva el diablo de manera brutal. Con esta ya son tres veces que muere Charles en las películas de Marvel. Strange, Christine y América Chávez huyen de Wanda. Hay que llegar a una puerta que es un espacio entre universos, en donde se encuentra nada más y nada menos que el libro de los Vishanti. Nuestros héroes lo han conseguido. Pero en eso que llega la méndiga bruja, y durante su ataque, logra destruir el libro de los Vishanti, y mandar a América Chávez hasta su universo principal, en donde se encuentra la bruja escarlata. La Wanda poseída se retira toda sacada de onda. Strange y Christine llegan a este universo colapsado, de ahí que se dirigen al Santum Samtorum, para buscar al Strange de este universo. Y una vez que se lo encuentran, se dan cuenta que éste es malévolo, y que ha sido corrompido por el Darkhold, y se arma una batalla musical del reggaetón contra el pop. Strange principal logra vencer, el cual, al no ver la de otra, toma el Darkhold y se dispone de ambular para así poder rescatar a América en el universo principal. Entonces, Strange se hace del control del cuerpo descompuesto de la Strange al que enterró, ahí que mientras Strange Zombie se dispone a rescatar a América Chávez, Christine protege a la Strange principal, dado que el alma de los condenados, le ataca mientras éste se encuentra inconsciente. Christine se carga a estos que parecen dementores, y ahora sí con toda la calma, Strange manipula al Strange Zombie, y se arma los madrazos de la batalla final. A esta batalla se une Wong, quien logró salvarse, y comienzan los chingadazos de la batalla final. Strange Zombie falla, pero antes logra resolver el conflicto principal de América Chávez, la cual te acuerdas que no podía controlar sus poderes? Bueno, pues tras unas palabras de Strange, aprende a controlar sus poderes, y que se le pone al tiro a la Wanda. Pero no es suficiente, y Wanda somete a América, la cual se verá obligada a utilizar el poder más fuerte, y más roto de todos los guionistas. ¡El poder del amor! Es gracias a su poder que América lleva a Wanda bruja hasta el universo donde se encuentra a Wanda mamá, que es buena, entonces los morritos se sacan de pedo al ver a la otra Wanda, y bueno, los hijos de Wanda se asustan, pues la Wanda loca ataca a su Wanda mamá, y es ahí que Wanda recapacita. Todo esto al ver que al menos, en otro universo, una variante de ella misma, vive una vida feliz. Entonces decide redimirse, y enterrarse con la montaña que contiene los hechizos prohibidos del Dark Hole. Strange regresa a su universo, no sin antes despedirse de Christine, la Christine del otro universo. Y ahora vemos a Strange, Wong y América, quien ahora se entrena para las artes místicas. Strange principal, camina feliz y contento, y en eso, concha a su madre que le sale un tercer ojo, lo cual nos deja abierta la pregunta, sobre si este Strange principal, será corrompido por haber utilizado el Dark Hole. Y en Aposcreditos, número uno, aparece Clea, interpretada por Charlie Starron. Clea es el principal interés ambonoso de Strange en los cómics, es hechicera, y alguna vez llegó a tomar el lugar de Strange como hechicera suprema, así que será un personaje relevante para una tercera cinta. Entonces llega Clea y le dice algo así como, has hecho un desmadre en otro universo. Ahora me tienes que ayudar, sí o sí, pues tenemos que arreglar este desmadre. Igual terminaremos este video con la segunda escena Aposcreditos, para despedirnos. Muchas gracias por ver este video, si quieres saber más sobre Clea, hicimos un pequeño video en los shorts de este perfil. Y bueno, gracias por ver este video, no olvides suscribirte, darle like, nos vemos a la próxima.